En este vídeo te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para calificar en el airdrop de la nueva blockchain de línea. Esta blockchain es oficial de la compañía de ConsenSys, que son los creadores de Metamask. Oficialmente salió la MyNet hace muy pocos meses y todavía estamos a tiempo de calificar en el airdrop, que nos puede dar una sorpresa muy buena de cara al 2024. La campaña del airdrop tiene una duración total de 6 semanas, con la posibilidad de realizar hasta 10 tareas, aunque no es obligatorio realizar todas y cada una de ellas, pero sí es recomendable hacer el mayor número posible para tratar de tener más prioridad a la hora de recibir esta recompensa. Este vídeo será muy rápido y directo, de todos modos si tienes cualquier tipo de duda, sugerencia, etc. lo puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que a medida que vayan saliendo estas nuevas tareas iremos compartiendo cómo realizarlas, por si hay cualquier tipo de duda, etc. a través de estos medios. Por ello te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Ahora ya sí, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas, porque empezamos. Así que bien, pasemos a realizar las dos tareas que tenemos para esta primera campaña del airdrop. En esta ocasión vamos a utilizar la página web de Intrack, te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo, y aquí ya tenemos toda la información acerca de línea. Aparte de línea, podemos también, si vamos a Home, encontrar muchos otros proyectos, también de otras blockchains o de otros proyectos que están desarrollando en estas blockchains, en los cuales también tenemos airdrops, concursos y un montón de opciones para ganar criptomonedas totalmente gratis. En este caso me quiero centrar únicamente en el de línea, ya que tenemos dos tareas y quiero hacerlo bastante rápido, porque es muy sencillo de realizar. Y sobre todo me gustaría que la comunidad aproveche este airdrop, porque creo que en un futuro nos va a dar una recompensa muy muy grande. Posiblemente este airdrop de línea sea de los mayores airdrops pagados que tengamos en la historia de las criptomonedas. Esto es especulación, no podemos saber si será el que más pagará o no, pero en cualquier caso ya tenemos confirmado que sí tenemos este airdrop. Como hemos dicho, tenemos un total de 10 tareas, de momento tenemos dos disponibles, y por realizarlas nos van a ir dando estos tokens, ¿vale? Los tokens XPT que no tienen valor, no los podemos vender, no podemos enviarlos a otra billetera, no podemos hacer otras cosas más que participar en estos airdrops para posteriormente que nuestra billetera califique. Lo primero que tendremos que hacer es conectarnos mediante nuestra billetera de Metamask, directamente cuando entres a esta página con tu billetera de Metamask iniciada, con la sesión iniciada, te va a pedir que conectes, simplemente le das a conectar, firmas la transacción y listo. A continuación aquí tenemos las dos primeras tareas, vamos a pasar a la primera de ellas, que en mi caso ya la he realizado, pero es que francamente es muy muy fácil. Únicamente debes seguirles en sus redes sociales, te lo va a ir indicando todo paso a paso, y te va a ir dando los checks verdes como que ya lo tienes cubierto. Realmente no tiene ningún tipo de misterio. De hecho estamos realizando otros airdrops que el funcionamiento es bastante parecido, como por ejemplo el maratón de airdrops de la nueva red de Binance, se trata de la OPBNB. En este caso también interactuamos con una plataforma muy parecida a esta de Intrack, desde la cual van a poder comprobar que nuestra billetera está cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que nos piden para poder reclamar el airdrop. Así que pasemos a la segunda de ellas, que debemos interactuar directamente con el Metamask Portfolio. También tenemos un vídeo al respecto sobre esta nueva actualización de Metamask. La verdad que es súper interesante porque nos da un montón de opciones, que además es todo desde la fuente oficial de Metamask. Con esto lo que conseguimos evidentemente es muchísima seguridad extra, ya que es todo de la propia Metamask. Así que bien, pasemos a esta opción. Si lo necesitas puedes traducirte la página con el traductor. Las dos primeras opciones que nos ofrece básicamente son información. Tenemos también algunos vídeos que nos explican cómo debemos realizar la siguiente tarea, pero es muy fácil. Nos explica cosas básicas, como qué es una billetera criptográfica, etc. Nos explica un poco el funcionamiento de la blockchain mediante Web3 y también qué es y cómo funciona Metamask y línea. Le damos a continuar y por último le damos a next. A continuación haremos lo mismo con seguridad Web3. Hará exactamente igual, nos va a ir explicando cómo funciona, con sus conclusiones y demás y listo. Ya tendremos esto terminado con el check verde. A continuación vamos a por la tarea y esta tarea nos va a dar 100 tokens XP. Para ello vamos a clicar en esta opción y ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una especie de tutorial e incluso tenemos aquí un vídeo tutorial. Le damos a siguiente, nos explica todo paso a paso. Tenemos el vídeo y aquí ya nos da un enlace directo al puente de Metamask, ya que en esta tarea debemos utilizarlo transfiriendo un mínimo de 20 dólares usando el propio Metamask oficial, el bridge oficial de Metamask. Así que vamos a clicar en este botón, se nos despliega automáticamente el bridge, el puente oficial de Metamask portfolio y es aquí donde debemos hacer la selección de la blockchain principal. Tenemos todas estas opciones que evidentemente son más económicas todas exceptuando la de Ethereum, que son bastante más caras las comisiones. Y lo que debemos hacer es mandarnos fondos desde alguna de estas blockchains a la blockchain de línea, que la tenemos por aquí. En este caso, y para hacer el ejemplo, lo vamos a hacer directamente desde la red de BASE y a continuación lo que debemos hacer es seleccionar los tokens que queremos mandar. Debe ser para poder calificar Ethereum en la red de BASE y mandárnoslo también como Ethereum a la propia red de línea. En este caso, como hemos dicho, debe ser un mínimo de 20 dólares. Por el tema de las comisiones pagaremos entre 2-3 dólares utilizando una capa 2 de Ethereum, como es BASE. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner siempre un poco de más, unos 4 o 5 dólares más, para de esta forma asegurarnos de que nos lleguen los fondos necesarios para cubrir la tarea y poder calificar en el Airdrop. Así que lo que vamos a hacer es poner 30 dólares, si tenemos un poco más de fondos no pasa nada, y a continuación esperamos un poco y cargará el desglose de la operación. Vamos a abrirla para ver mejor lo que vamos a pagar y aquí tenemos que la comisión por esta transacción será de 3 dólares punto 64 céntimos de dólar. Si estamos de acuerdo, abajo tenemos aquí el botón de Switch to BASE y automáticamente realizaremos esta transacción. Podemos ir a los exploradores de la blockchain que estés utilizando para poder ver cómo está el gas actualmente, ya que esto va variando en función de la congestión de la red. Es interesante para tratar de evitar los costos al máximo. Así que bien, por último simplemente le daríamos a Switch to BASE, pagaríamos esta comisión y haríamos esta operación y listo. Con esto ya lo tendríamos. Volveríamos a la página de INTRA y en este punto ya le daríamos a Próximo. Nos daría también el check verde y nos darían los 100 tokens. Por último tenemos aquí una tarea de bonificación con la cual si la realizamos es como una tarea extra, nos van a dar 50 puntos o 50 tokens extra. Así que vamos a seleccionarla, en este caso no la he realizado, así que la vamos a hacer en el vídeo. Le damos a comenzar y empezamos con las instrucciones de la tarea. Básicamente debemos intercambiar un mínimo de 5 dólares en Ethereum por cualquier token compatible utilizando Metamask Portfolio en la red de línea. Realmente es bastante fácil, vamos a darle a Próximo, le damos a Próximo nuevamente. Tenemos también aquí un vídeo tutorial pero le vamos a dar a Próximo porque realmente es muy sencillo. Le damos a intercambiar en Metamask y nos lleva a la opción de Swap en la cual podemos interactuar. Vamos a cambiar la blockchain porque nos pide que sea la blockchain de línea. Debemos cambiarla desde el propio Metamask, le decimos que ok y lo que debemos hacer es un intercambio de mínimo 5 dólares. Un Swap, para el que no lo sepa, básicamente te permite interactuar con una blockchain intercambiando un token por cualquier otro que esté disponible dentro de la red. En este caso debemos hacerlo en la red de línea como ya hemos indicado pero tenemos todas las demás opciones. Y lo que vamos a hacer es seleccionar Ethereum que es la única moneda que tenemos actualmente y a continuación seleccionar algún token. Vamos a seleccionar USDT, lo tenemos por aquí. Así que introducimos la cantidad, vamos a poner 0.004. Con esto son 8 dólares, yo creo que cubrimos las comisiones y lo que vamos a hacer es mandarlo a USDT. En este caso tenemos aquí el tipo de tolerancia, es un 3% para que nuestra orden pase más adelantada. Vamos a intentar bajarlo un poco porque me parece un poco caro y le daremos a Get Quotes. Vale, nos va a llegar un total de 7.8 dólares, ya que la comisión en este caso es un poco más económica, nos va a costar 2 dólares 15. Así que está bastante guay, realmente no es muy caro. Le damos a Swap, firmamos con nuestra billetera de Metamask y listo, ya tenemos la transacción confirmada. Vamos a volver a la página de Intra y vamos a darle a Verificar. Vale, nos dice que la verificación puede tardar hasta 25 minutos en completarse. Hasta entonces no podrás volver a verificar, no pasa nada, le damos a Proceder. Quizá nos toca esperar un poquito hasta que lo detecte, pero hemos realizado la operación correctamente, así que no va a haber ningún tipo de problema. Hemos esperado un poco y ya hemos recargado la página y ya nos indica que tenemos el Bonus Task completado. Solamente nos queda reclamar estos tokens Xpt. Le damos a Claim, se nos abre este cofrecito y nos da los 50 tokens. Ya podemos cerrar y en nuestro balance general tenemos aquí los 220 tokens XPS. Si volvemos a la opción de línea, hacemos un poco de scroll, tenemos ya las tareas que hemos hecho, que son estas dos primeras. Nos han dado 40 tokens y 150 tokens y próximamente tendremos más tareas para poder reclamar este airdrop. Si te gustaría que hiciéramos más vídeos explicando al detalle cómo reclamarlas, te animo a que apoyes este vídeo, ya sea con un comentario, con un like, suscribiéndote al canal, interactuando con este vídeo para hacerme saber tu opinión o cualquier cosa que consideres. De esta forma el algoritmo de YouTube lo va a posicionar y si vemos que tiene un buen resultado, estaremos realizando más vídeos sobre estas tareas. Pero si por otro lado no lo tiene, estaremos explicándolas para la comunidad más cercana a través del canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases porque por allí tenemos todo tipo de promociones súper interesantes para llevarnos todo tipo de criptomonedas gratis. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido la información que hemos compartido. Considero que es un airdrop muy interesante que deberíamos aprovechar. También tenemos por aquí la opción de DeFi Lama, en la cual tenemos muchas más aplicaciones que se están desarrollando dentro de línea. Y si también interactuamos con estas opciones, podemos también calificar para ganar airdrops de los tokens de estos proyectos. Todavía está en una fase muy temprana y es aquí donde están las oportunidades. Ya que únicamente por utilizar un poco de nuestro tiempo, considero que dentro de unos meses nos vamos a poder llevar recompensas muy interesantes. Ya que estamos participando en otros airdrops, como por ejemplo la nueva red de Binance Smart Chain. Tenemos el maratón de airdrops. Son proyectos realmente súper interesantes y sobre todo son proyectos nuevos que todavía tienen un valor muy pequeño. Falta que venga el mercado alcista y con ello muy probablemente muchos de estos tokens se revaloricen y nos permitan capitalizarnos. Ya sea en Bitcoin, en Ethereum, en dólares o en lo que tú prefieras. En cualquier caso son sin caice y son bastante sencillos de reclamar. Tenemos también el top 5 airdrops para noviembre. Cada mes en este canal hacemos una recopilación con los mejores airdrops para que aproveches las mejores oportunidades. Por ello te animo a que te suscribas, te dejes un buen like y también un comentario muy importante con tu opinión acerca de línea. Ya que nos interesa mucho saber cuál es vuestra opinión. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.